hoy hablaremos de cómo puedes protegerte dentro de tu propia red local piensa en cuántos dispositivos tienes conectados en este momento internet smartphones computadoras neveras parlantes audífonos amazon eco luces inteligentes interruptores esto ha sido gracias al internet de las cosas ya que estos dispositivos hoy en día tienen procesadores tienen tarjetas de red que les permite comunicarse a internet permitiéndole intercambiar información con otros dispositivos ahora imagina que compras una cámara inteligente la cual vigila tu casa lo haces con el fin de proteger tu casa y vigilarla cuando tú no estés ahora imagina que alguien también tiene este acceso es algo que ninguno quisiera ya que puede ver nuestras imágenes puede ver nuestras fotos puede ver nuestros vídeos en general puede vigilarnos ahora que es una red de área local o redes lan esta red se limita a un espacio reducido en el cual varios computadores están conectados en una misma red es la red de tu casa tú tienes un router y varios dispositivos están conectados dentro de esa red pueden compartir recursos entre ellos pero un dispositivo que esté fuera de esta red no va a poder conectarse alguno de estos dispositivos al menos que se haga por las redes one que sería internet que hablaremos en el siguiente vídeo siempre deben fijarse que el protocolo que navegan por internet sea https o sea el candado que nos aparece al inicio de cada página web esto nos garantiza la seguridad de la página web porque porque les digo esto hay un ataque conocido como man in the middle o hombre en el medio no quiere decir que exista un hacker en el medio de nuestra computadora con un cable invisible tratando de obtener nuestras credenciales no esto se refiere a interceptar nuestra comunicación el atacante manipula el tráfico y puede hacerse pasar por un dispositivo y obtener la comunicación o información sensible aquí es donde te menciono que si la información no viaja cifrada el atacante por interceptar el tráfico de una manera fácil herramientas como wire shark o ethercat ayudan al hacker con este propósito navegan páginas seguras no compartas e interna con nadie cambia la contraseña de tu router constantemente y listo esta ha sido la explicación de las redes lan en el siguiente vídeo hablaremos sobre las redes one y concluiremos con cuáles son los métodos de seguridad para protegernos en estas redes listo te recuerdo que esta serie de vídeos es del libro cómo no ser una empresa en internet que puedes descargar el primer capítulo de manera gratuita en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima un saludo